¡Qué contenta está mi madre! Porque ella nos casó a todos Mil veces oí decirle que éramos su gran tesoro No imaginé que en su pecho había una pena que hoy lloro Va llegando el 10 de mayo, le dije yo a mis hermanos Vamos a hacerle algo grande Le compraremos regalos Le cantaremos canciones Como toditos los años Para darle una sorpresa a la hora señalada Con un silencio de muerte llegamos hasta la sala Y empezamos a cantar muy juntito de su cama Al terminar de cantar Sus hijos todos gritamos Madrecita de mi